Lo dijo el presidente, salió este en las noticias, de ese famoso avión, lo sacarán en rifa, lo dijo en su campaña, que nunca subiría, hasta los prometió, que pronto lo mentiría, y tatú, nuestros huéspedes han esperado cuánto tiempo sus fantasías. Hey tal mi gente como están, espero que bien, les traigo un nuevo video. Les comento de rapidito, mi intención ahora es subir videos cada miércoles y sábados, a mediodía. Recuerdenlo bien, miércoles y sábados. A islas de la fantasía de Andrés Manuel, pues que dice el emperador macuspano que se traiga en la nave del olvido de allá, donde está, de regreso a México, porque estuvo un año fuera del país, y nadie lo compró. En mínimo 5 videos anteriores, hablé sobre las mentiras de Andrés Manuel respecto al avión. Bueno, como perro regañado con la cola entre las patas, Andrés Manuel mandó a traer de regreso el avión presidencial, el TP-01, que no ha llegado, estará por llegar en uno o dos meses. Para venderlo aquí en casa, que necesidad hay de mentir, que manera de querer ocultar la realidad, una verdad que es innegable. Ese avión se compró mediante algo muy parecido a arrendamiento financiero. A crédito pues, en otras palabras, no puedes vender algo que no es tuyo todavía. ¿Por qué entonces tanta mentira a lo largo de un año de este presidente de los morenos? Con esto del avión, cada chango consume cate. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, porque en muchos medios salen a decir cosas que nomás no son ciertas o confusas. Pero la cuestión es esta, Jesús Martín, que ni siquiera, según estas personas, estaba en venta. O sea, la gente que estaba en la administración de la de Puerto de Estados Unidos por más de un año, y le cobraban entre 5 mil a 10 mil dólares semanales para mantenerlo, prenderlo, moverlo 100 metros, y apagarlo como dicta las especificaciones de la FAA para mantener su licencia operativa y por ende venderlo, según ellos, el avión, en primer lugar, no es del gobierno mexicano, sino es de Boeing. El gobierno mexicano tiene un arrendamiento con Boeing. Por eso, el avión donde estaba, este avión estaba en un estacionamiento de Boeing, donde Boeing a veces tiene aviones que le pertenecen a ellos para estacionarlo ahí. Eso tiene en cierto modo seta lógica, Jesús Martín, porque se trataba de vender el avión, pues lo pudiera haber vendido desde cualquier aeropuerto de los 31 o 32 estados de la República Mexicana. Pero de mi trabajo de periodismo de ir al aeropuerto y hablar con el encargado ahí del aeropuerto, que me dijo precisamente esta cuestión, de que nunca han recibido ningún tipo de visita de querer comprarlo, que él sepa, Boeing no lo tienen en venta. Las únicas personas interesadas en el avión han sido periodistas metichas como tu servidor, que van a ir a buscar ahí la información, salvo los periodistas ahí que están viendo que horas con el avión nadie ha ido como en plan de interés de comprar o lo que sea y demás. Y pues si se trata de dar una imagen política, un mensaje político, pues es un mensaje bastante caro, ¿no? A 10 mil, entre 5 mil, 10 mil dólares semanales. Es una barbaridad todo para mantener una imagen que no es verdadera de quien administra nuestro país. Es increíble lo que me estás diciendo. Entonces, si tú llegas, yo hubiese llegado al aeropuerto de los Estados Unidos, ¿sabe qué? Deme el avión, por favor. ¿Me hace mi papeleo? Me dice, no, no está a la venta. Se los pongo a su consideración. Él dice que fue y preguntó y que le dijeron que no estaba en venta. Ahí la dejamos. Lo que sigue es lo más claro que nos han dicho hasta ahora. Digo, supongo que no está mintiendo el director de manobras. Veamos qué dice. Ahora el presidente decide regresarlo a México, buscar otras alternativas, no solamente venderlo, también rentarlo. Que es muy similar el costo en Victorville, California, que aquí en la Ciudad de México. Allá nos costó aproximadamente 30 millones de pesos por un año de contrato. Primero, en 2012, manobras sale y compra el avión y lo paga de contado al fabricante, a Boeing. 218 millones de dólares. Ese avión entra en un arrendamiento, se recibe por manobras y se hace un arrendamiento entre manobras y el gobierno federal. Por lo tanto, el arrendamiento es entre partes de gobierno. Nosotros no tenemos que pagar ni un solo peso afuera del sector público mexicano. El arrendamiento a 15 años, le quedan todavía 8, eran 4.500 millones de pesos aproximadamente. De esos 4.500 ya se pagaron 1.800. Entonces, todavía faltan por pagar 2.700 si se llevara a cabo el arrendamiento hasta su año final, que es 2027. Ahora, si nosotros vendemos el avión hoy en día, no se tendrían que pagar los pagos futuros de intereses. Entonces, habría un ahorro importante. Y solamente se tendría que pagar ahorita el monto de deuda que se requiere, que son alrededor de 2.200. Entonces, los dos escenarios que están en pie es que es utilizar el avión o que se mantenga con poco uso como se está haciendo hoy en día. Y claramente la opción más barata para el gobierno es el poco uso y que finalmente es un patrimonio de la nación. Y quizás lo más lamentable es por qué tanta gente cae en las mentiras de Andrés Manuel. Reza el dicho que la mentira dura hasta que la verdad llega. Pero en lo que llega, mucha gente se ap... Y no solamente la perrada, como diría mi amigo Broso. No falta el moreno, morena de la 4T que salgan a la mera de las botas Andrés Manuel. Como Dolores Padierna. Esto publicó. No, mano. Bájale un tantito la estupidez. Sí, para que se entienda. Pero el que se llevó la corona como el más estúpido funcionario de la 4T es este. Si se vende el avión, si se rifa el avión más bien, se puede cubrir, se puede pagar la deuda externa que es de 2.700 millones de pesos. Habría una utilidad de 300 millones que aquí se ve claramente la estrategia. Es decir, se paga con ese dinero la deuda. Nos comentas Mauricio Ruiz Soláez, diputado, amigo, se pagaría la deuda externa. Exactamente, con eso se paga la deuda. Esto abonaría muchísimo. Y ahora sí que se puede decir que todos los vicanos compremos un cachito porque nos va a beneficiar a la deuda y a muchos temas, sobre todo de salud en nuestro país. Con la venta del avión se pagaría la deuda externa. Y que eso es muy bueno, la verdad es que... No, 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 no. Debería ser pecado ser tan idiota como esta señora. Es coordinador parlamentario de Morena. Qué vergüenza, qué responsables, qué cobardes, qué pena me da, qué pena, verdad, pobre país. No frieguen, de veras. Otro que no rebuzna porque no se sabe la tonada es Javier Jiménez Esprio, secretario de Comunicaciones y Transportes. Primero le hacen una pregunta sobre la rifa y dice que no es viable, lo que diría cualquier pensante. Pero ya en la tarde que se entera de la realidad, pues recula y, bueno, cambia su versión. Se va a subastar la rifa, un boleto y usted se lo gana, ¿no? Eso es lo que dijo el presidente. Lo vamos a vender. Que van a vender seis millones de boletos a 500 pesos. Ah, bueno, eso no. Lo dijo esta mañana. Ah, no, 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 no. Pero si es factible eso, que... No, 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 no creo. Yo, que no conocí el tema, les dije, no, no es rifa, es una subasta. Que era la información que yo tenía hasta el momento. Señor presidente, que compro dos boletos. No, si el miedo no anda en burro. Dicen que son ocurrencias. No es un gobierno de ocurrencias. Es resolver un problema, reparar un daño. Si hasta deberían de estar agradecidos. Dice que no es un gobierno de ocurrencias. Pero eso quedó completamente comprobado que sí. Porque Javier Jiménez Espriu dijo que lo que había escuchado eran otras opciones. Nunca escuchó lo de la rifa. Lo que demuestra que no lo había comentado el macuspano presidente a nadie. Se le ocurrió una mañanera. Y el medio de la locura también tuvo la brillante idea de rentar el avión. En 50 o 70 mil dólares la hora. Como para una quinceañera. Algunos dijeron que es un síntoma de la desesperación de Andrés Manuel. Por salir del hoyo en que se encuentra el país. La 4T, que no avanza. Y por si fueran pocas ocurrencias. También se le ocurrió poner condiciones a quien se saque el avión en la rifa. Reglas como condición. Porque aún cuando alguien se saque el avión. Pues sería muy lamentable que lo malbaratara. Porque como norma le tendríamos que poner de que si lo vende, que cuando menos sea a precio de avalú. Hagamos algunas cuentas. O sea, 2.600 millones de pesos aproximadamente. Fíjense bien. O sea, se habrían perdido ya los 1.833 millones de pesos que se han liquidado hasta la fecha. Es decir, con la venta se paga capital. Y nos quedamos sin deuda, sin avión, sin patrimonio. Pero con algo que sabe hacer muy bien esta 4T. Nos quedamos con grandes pérdidas. Lo dicho, quebrar instituciones, debilitarlas, desmantelarlas, parece ser el único plan que tiene bien establecido, por supuesto, en marcha este gobierno de la 4T. ¿Por qué vende el patrimonio de la nación? Ese avión, si no quiere subirse, ¿por qué no lo haga? El próximo presidente o presidenta quizá lo haga. Ni siquiera la venta representa al país un beneficio, sino puras pérdidas. ¿Por qué vender lo que no quiere usar? ¿O es que acaso también se le ocurrirá vender la residencia oficial de Los Pinos? Quizá pocos no estén de acuerdo conmigo. Pero ese avión es parte del patrimonio de la institución presidencial de este país. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué significa esas palabras? ¿Que la nación o individuos no podemos aspirar a más? ¿Acaso creer que tener un gobierno pobre convertirá al pueblo en rico? ¡Qué estupidez! Los de izquierda socialista hablan tanto de los pobres, los aman tanto que los multiplican. Intenta hacer creer a las mayorías que tener dinero es malo, que es indecente. Odian a los ricos, pero no regalan su propio dinero. ¿No quieren sufrir porque viven en modo neoliberal? ¿O sus hijos viven en casa de Infonavit, su nieto nacionaliste? Las locuras de este presidente de cuarta están subiendo de nivel muy rápidamente. En lo que sí estarán de acuerdo conmigo, ustedes conmigo, es que este señor ya se le va al avión. ¡No! ¡No! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡Y a todos! ¡Gracias por entrar a mi canal de Urgente.v! Mi nombre es Paco Mann y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Se reunieron ya, Conferencia de prensa, Javier Sicilia. Los de Barón. Eh, para hacer la invitación a todos para la marcha. La, 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 la marcha contra la violencia. Sí, la marcha de las víctimas que en cabeza. Javier, Javier, un abrazo. Javier Sicilia. Los de Barón, un gran abrazo. Empieza el 23 de Enero, vaya en la priorita de La Paloma. Me cuesta la marcha y va a dar el 26. El 25 se llega a la primera vez y se parte del 26 de la estela de luz, conocida como la suave crema, hasta el sombra, para acompañar a todos sus luchadores, que han dado muestra de espíritu y de acción. Ya lo dijo abiertamente Javier, todo se salió. Cada quien tendrá que pagar sus aguas, sus refrescos, acompañen la marcha de la paz. La marcha de la violencia, porque lo dijo que se salió a la violencia, y en ese primer antigo gobierno no es una marca, con las víctimas, ni tiene plan contra la violencia, ni la de seguridad, no tiene. Pasó ya mucho tiempo, venderlo no está fácil, es una gastadera, nomás pagar el parking. Felipe lo compró, el peña sí lo usó, ahora toca pagarlo a toda la nación. Lo trajo de regreso y habló a los mexicanos, pronto se le ocurrió, en rifa lo sacamos. Yo ya me ilusioné, qué tal y me lo gano, sería yo la envidia de todos en mi barrio. También imaginé y me sentí...